Hola, en las actividades del día de hoy, jueves veintiocho de octubre, de la materia de matemáticas, vamos a trabajar en el libro de desafíos matemáticos en su página número treinta y uno. Bueno, el desafío que vamos a trabajar el día de hoy se llama elaboración de galletas, es el desafío número trece. Muy bien, consigna uno, resuelvan los siguientes problemas. Número uno, Berta hace galletas de salvado para vender, metió al horno dos charolas a las nueve diez am, en su receta dice que para que queden crujientes deben permanecer en el horno veinticinco minutos. ¿A qué hora debe sacar las galletas del horno? Pues si las metió a las nueve diez, más veinticinco minutos, ¿qué hora serán? ¿A qué hora las debe de sacar del horno? En este caso sería a las nueve treinta y cinco. Esa sería la respuesta. Nueve nueve treinta y cinco am de la mañana. Antes meridiano. Siguiente. Si mete otra charola de galletas inmediatamente después de las anteriores, ¿a qué hora deberá sacarla? Pues si la mete inmediatamente a las nueve treinta y cinco, más veinticinco minutos, aquí en la suma, si sumamos treinta y cinco más veinticinco, o sea, cinco más cinco serían diez, cero y llevamos una. Una más tres, cuatro más dos, seis serían sesenta. Y recuerden que estos son minutos. Aquí ya no serían sesenta, ya serían ceros. ¿Sí? Permítanme explicárselos con el reloj. Si tenemos el reloj, si tenemos el reloj que son las nueve treinta y cinco, más o menos sería así. Permítanme. El reloj estaría apuntando a donde está el nueve. Ahí estaría apuntando a la flecha pequeña y la flecha grande estaría así. Que vendrían siendo la pequeña apuntando al nueve. Y la grande apuntando al siete. ¿Sí? Acá está el seis en el medio. Pero en este caso, las treinta y cinco estaría apuntando al siete. Déjenme ver si lo puedo hacer un poquito más claro. Aquí estaría el ocho, que serían las cuarenta, hablando de minutos. Acá ya sería el diez, el once y el doce en el mero medio de arriba. Si está a las nueve treinta y cinco y pasan veinticinco minutos. ¿Sí? Estaría llegando al doce. La manecilla. Y eso significa que ya no estaría apuntando al siete. Si no, estaría apuntando ya en su nueva posición al doce. Pero pasa la manecilla de las horas del nueve. Pasaría a estar apuntando al diez. Porque recorrieron veinticinco minutos. Y al recorrer esos veinticinco minutos, llegó a los sesenta, que es ya la siguiente hora. Por eso, ¿a qué hora deberá sacarla? La debe de sacar a las diez. M. Siguiente. El lunes, Berta metió dos charolas de galletas al horno y las sacó a las once cincuenta y cinco. Nos dice que las sacó a las once cincuenta y cinco. ¿A qué hora comenzó a hornearlas? Tendríamos que retroceder el tiempo. Si eran las once cincuenta y cinco. Le vamos ahora a quitar veinticinco minutos. Aquí sí podemos quitarle los veinticinco cincuenta y cinco. ¿Cuántos serían? A cinco le quitamos cinco. No me queda nada. A cincuenta, otra vez. A cinco le quito dos. Me quedan tres. Y como va para atrás el reloj, pues siguen siendo, no alcanzamos a retroceder toda la hora, siguen siendo las once. ¿Sí? Solamente a cincuenta y cinco minutos le quitamos veinticinco de lo del horneado de las charolas. ¿Y a qué hora comenzó a hornearlas? Pues a las once treinta am. Para un pedido que le hicieron, tuvo que preparar cuatro charolas. En el horno solo caben dos a la vez. Si terminó de hornear a las cuatro, ¿a qué hora comenzó? Bueno, como vamos a usar el horno solamente dos veces. Y si usamos dos veces el horno, eso significa que utilizamos el horno veinticinco minutos. Y luego otra vez veinticinco minutos. Eso nos da un total de ¿cuántos minutos? Veinticinco más veinticinco, cincuenta minutos. Eso es lo que vamos a utilizar el horno. Si terminó a las cuatro, eso quiere decir que a las cuatro menos cincuenta minutos. Si le quitamos cincuenta minutos a las cuatro, ¿a qué hora comenzó a hornear? Para empezar, pues vamos a brincar hacia la hora antes de las cuatro, que serían las tres. ¿Sí? Y luego, vámonos al reloj. Este que tenemos de aquí a la mitad. Que sería la una, las dos, las tres, las cuatro y las cinco. Si terminó de hornear a las merititas cuatro, vamos a recorrer cincuenta minutos hacia atrás. Aquí sería el comienzo. Ahora vámonos para atrás. Vamos a retroceder el tiempo. Cinco, cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco y cincuenta. El de los minutos estaría recorriéndose y apuntando hacia donde está el número dos. Y como retrocedimos el tiempo, ya no está apuntando el de las horas a las cuatro. Lo retrocedimos y quedó en las tres. Así es que, ¿qué hora será? Si el pequeño está apuntando a las tres en de las horas y el grande está apuntando en el dos. Pero en este caso son minutos y en el dos, en minutos serían diez. Así es que son las tres con diez minutos como respuesta. Tres, diez, comenzó, pero aquí ya no son a M, ya son P, M. ¿Sí? Terminó a las meras cuatro, pero retrocedimos el tiempo y al retrocederlo inmediatamente cambiamos a la siguiente hora que serían las tres. Tres, como nada más retrocedimos cincuenta minutos, por eso nos quedamos en las tres, pero en minutos quedaron diez todavía, por eso serían las tres con diez minutos a la hora que comenzó. ¿Sí? Ok. Siguiente. Voy a borrar. Si todavía no terminan de hacer sus anotaciones, le ponen pausa al video para que terminen y luego le ponen play para que sigan con las demás actividades. O le retroceden nuevamente al... al reloj. Perdón, al video. Perdón, al video. Aquí está. Aquí está. A las diez comienza a preparar las galletas, pasan quince minutos y mete la charola de galletas al horno. Luego, a las diez comienza a decorar para terminarlas a las once. Ya están listas. Vamos a contestar. ¿En qué se tarda más tiempo? Fíjense bien. ¿Prepara las galletas en cuánto tiempo? De aquí, aquí, son quince minutos. En el horno, las mete a las diez comienza. En el horno, las mete a las diez comienza. Y pasan veinticinco minutos. Y las saca del horno a las diez cuarenta. Y luego se tarda cinco, diez, quince, veinte minutos en estarlas decorando para que estén listas a las once. ¿En qué se tarda más tiempo? ¿Qué dicen ustedes? En hornear las galletas. En eso se tarda más tiempo en hornear las galletas. Se tarda veinticinco minutos. ¿Sí? Siguiente. Voy a subirle poquito. A ver si alcanzamos a ver. Dice la siguiente. ¿En qué paso emplea menos tiempo? Dijimos que para prepararla se tarda quince. Para hornearla se tarda veinticinco. Y en decorarlas se tarda veinte. ¿En qué paso emplea menos tiempo? En preparar las galletas. Muy bien. En preparar las galletas. Se tarda menos tiempo en prepararlas. ¿Ya anotaron? ¿Ya anotaron? Porque voy a estar bajando y subiendo la imagen para contestar las siguientes preguntas. ¿Cuántas preguntas? Ok. Si no han terminado, le ponen pausa y luego cuando terminen, le ponen play. Para seguir con el video. Voy a borrar. ¿Cuánto tiempo en total invierte para hacer una charola de galletas? Si empieza a las diez y termina a las once, ¿cuánto tiempo tarda? Una hora. Correcto. Y si prepara dos charolas, ¿cuánto tiempo tardará en total? Una hora. ¿Cuánto tiempo tardará en total? ¿Cuánto tiempo tardará en total? ¿Cuánto tiempo tardará en total? Dos horas. El viernes entregó un pedido de cinco charolas. ¿Cuánto tiempo empleó en su elaboración? ¿Cinco charolas? Cinco horas. Bien. Aquí yo sé que algunos van a decir, bueno, pero puede meter dos charolas en el horno. Sí, pero en lo que prepara lo demás, en lo que decora la otra, se va juntando el tiempo. Y no se metan en líos. Por charola es una hora. Sí, así es que una hora para una charola, cinco horas para cinco charolas. Porque si empiezan a sacar cuentas de que, pues puede preparar las cinco charolas y luego las mete en el horno de a dos y cuando salgan esas dos, mete las otras dos, mientras decora las otras dos. Es tiempo que se va justificando y al final se tarda lo mismo. Así es que ustedes no piensen en que mientras mete una, saca otras. No. Simplemente prepara dos charolas, se lleva dos horas. Prepara cinco charolas, se queda en cinco horas. Sí, yo sé que puede ahorrar unos cuantos minutitos a lo mejor si se pone a hacer otra cosa mientras está en la otra, etcétera. Pero aquí son problemitas sencillos, papás y mamás. No me los vayan a confundir a los niños. Son dos charolas, son dos horas. Son cinco charolas, son cinco horas. Sí, no los confundan. Muy bien. Siguiente consigna. Voy a borrar. Resuelvan el siguiente problema. Los relojes muestran el tiempo que tarda Alfredo en hacer pan. Ahí está. Ahí está. Empieza, fíjense bien. A la una, parece que está en el dos, pero es a la una. Una cincuenta. No son las dos cincuenta. No. Es la una cincuenta. Aquí comienza a cernir la harina y engrasar el molde. En los moldecitos donde va a preparar el pan, le echa polvito arriba y le echa la grasa en el molde, el polvito y la grasa. O la grasa y el polvo, en orden que debe de ser. Cernir es espolvorearla. Luego, después de hacer eso, ya se le dieron las dos. Ahora sí, se tardó diez minutos. Y empieza a batir todos los ingredientes para hacer el pan a las merititas dos. Luego de batir los ingredientes donde se tarda diez minutos. Ya que tiene todo batido, lo echa en los, la vacía, la mezcla en el molde y los mete al horno. Y se tarda horneando. Fíjense bien, de las dos diez pasan cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta. Porque termina a las dos con cincuenta minutos. Fueron cuarenta minutos de horneado. Otra vez. Engrasar el molde y cernir la harina se tarda diez minutos. Batir todos los ingredientes otros diez minutos. Hornear el pan se tarda cuarenta minutos. Porque ya a las dos diez, ya estaba sacando el pan y lo echó en una charola. Ya estaba listo. Sí, vamos a contestar las siguientes preguntas. Dice así. ¿Cuánto tarda en batir los ingredientes? ¿Cuánto tardó en batir los ingredientes? Si empezó a las dos y terminó a las dos diez. Ah, pues se tarda diez minutos. Siguiente. ¿Qué proceso lleva más tiempo? ¿Dónde se tardó más? En hornear el pan. Se tardó cuarenta minutos. Siguiente. ¿En qué se invierte más tiempo? ¿En hacer pan o galletas? En total, ¿cuánto tardó en hacer el pan? Si empezó a la una cincuenta y terminó a las dos cincuenta. ¿Cuánto se tardó? De la una cincuenta a las dos cincuenta. ¿Cuánto tiempo es eso? ¿Cuánto tiempo pasó? Pasó una hora. Correcto. Y la elaboración de galletas, si empieza a las diez y termina a las once, ya la charola de galletas. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer galletas? Una hora también. Entonces, ¿en qué se invierte más tiempo? ¿En hacer pan o en hacer galletas? Es igual. Correcto. Es igual. En los dos se tardan una hora. Si haces pan, si haces galletas, se tarda una hora. O sea que es igual. Muy bien. Todavía nos falta una página más. Si todavía no han terminado, pónganle pausa para que ahorita cuando terminen, le pongan play y continuar con las demás actividades. Muy bien. Voy a borrar. Consigna tres. De manera individual, resuelve los siguientes problemas. Cuando termines, compara tus respuestas. Número uno. Sonia y Héctor salen de la escuela a la una y media de la tarde. Los relojes muestran la hora en que llegan a sus casas. ¿Cuánto tiempo tardan en llegar? Ok. Los dos salen de la escuela a la una y media. Pero Sonia llega a las dos dieciocho. ¿Cuánto tiempo tardó Sonia de llegar de la escuela a su casa? Ok. ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto tiempo pasó aquí? De la una y media a las dos dieciocho. Bueno. Ya aprendimos algo de los relojes. Si es la una y media, voy a más o menos a dibujarlo. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Esto lo hago para que les quede más claro. Y no nada más decirles a tales horas. Para que nos quede un poquito más claro y conozcan un poquito los relojes. Yo sé que ahorita ya los relojes son digitales. Así que ya no necesito estar viendo, pero todavía hay de manecillas. Si los dos salieron a la una y media. Ahí está apuntando al uno con treinta minutos. Ahí sería la una y media. Llega a las dos dieciocho. Significa, lo voy a poner con otro color. Que esta manecilla ya va a estar apuntando a las dos. Y va a estar apuntando al dieciocho. Ahí. El dieciocho casi sería en el cuatro. Aquí más o menos. Serían dieciocho. O sea que esta manecilla recorrió todos estos minutos hasta que llegó al dieciocho de la siguiente hora. Muy bien. Vamos a contar los minutos que pasaron. De la una y media que estaba aquí. Cinco. Acuérdense que los minutos van de cinco en cinco. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta minutos y se dieron las dos. Treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco. Pero aquí son dieciocho. Me regreso. Si cuando se fueron, perdón, si cuando llegaron a las dos, pasaron treinta minutos. Pasaron treinta minutos y llegamos a las dos, más los dieciocho. ¿Cuántos serían? Treinta más dieciocho. ¿Cuántos serían? Cuarenta y ocho. Sonia tarda cuarenta y ocho minutos. Cuarenta y ocho. Héctor. También sale a la una y media. Pero Héctor llega un poquito más tarde a su casa. Él llega hasta las dos veinticinco. Dos veinticinco estaría apuntándole hasta acá. Si ya dijimos que a las dos de la tarde, para las dos de la tarde, ya pasaron treinta minutos y Héctor tiene que llegar a las. Perdón, llega a las dos veinticinco a su casa, ya nada más le sumamos a treinta, le sumamos los veinticinco de más. ¿Y cuánto serían? Treinta más veinticinco. ¿Cuánto es esa suma? Treinta minutos más veinticinco minutos nos da. Ok, se las voy a poner así. Para hacerlo. Esta es una suma. A cero le sumo cinco, me quedan cinco. Y a tres le sumo dos, me quedan cinco. Correcto para los que dijeron cincuenta y cinco minutos. Es lo que se tarda Héctor en llegar a su casa. Muy bien. Siguiente. Voy a borrar. Si quieren hacer anotaciones, si todavía les falta, pónganle pausa. Y cuando terminen, le ponen play para continuar. Número dos. Laura, Susana, Pedro y Eduardo entran a las nueve a.m. a su trabajo. Los relojes muestran la hora en que tienen que salir de su casa para llegar a dicha hora. O sea que todos entran a las nueve. Todos entran a las nueve. Todos. Pero. Cada uno sale a diferente hora. ¿Quién hace más tiempo de su casa al trabajo? Empezamos con Laura. Laura sale a las siete y media de su casa. Ella sale a las siete y media. Para llegar a las nueve. ¿Cuánto tiempo tarda? De las siete y media. Pues serían cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta minutos. En treinta minutos ya serían las ocho. En treinta minutos ya serían las ocho. Y de las ocho a las nueve es una hora. Así es que ella tarda una hora con treinta minutos. Laura. Pedro. 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 La hora en que él sale de su casa son las ocho con veinte minutos. Pedro sale a las ocho veinte. ¿Por qué veinte? Porque acuérdense que la manecilla grande va de cinco en cinco. ¿Sí? Cinco, diez, quince, veinte. Las ocho con veinte. Pero. Pues tiene que llegar él a las nueve. ¿Cuánto tiempo pasó? Pues vamos a contar a partir de las ocho veinte. De cinco en cinco. Vámonos. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta. Y ya son las nueve. Él tarda de llegar de su casa al trabajo cuarenta minutos. Él solamente se tarda cuarenta minutos. Pedro. Eduardo. 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 Él sale de su casa a las merititas ocho. Para llegar a las nueve al trabajo. ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto tiempo tarda? Exactamente una hora. Susana. Susana. Ella sale a las seis y media. La manecilla está apuntando el grandote y el chiquito al seis. El grandote es las horas. Sería, digo, perdón, el chiquito son las horas. Son las seis. El grande, la manecilla grande son los minutos. Y el seis son treinta minutos. Por eso son las seis treinta cuando ella sale de su casa. Para llegar a las nueve, ¿cuánto tiempo pasó? Bueno, si contamos a partir de las seis y media, serían cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta. Pasaron treinta minutos y ya son las siete. Y de las siete ya nos podemos ir en horas. Para llegar al nueve, ¿cuántas horas son? Siete, ocho, nueve. Serían dos horas con treinta minutos. Lo que se tarda Susana. Para llegar de su casa al trabajo. Ahora sí. ¿Quién hace más tiempo de su casa al trabajo? Susana. Tarda dos horas con treinta. Aquí nada más le vamos a poner Susana. Siguiente. ¿Quién hace menos tiempo de su casa al trabajo? El que se tarda menos. Pedro. Correcto. Siguiente. ¿Cuánto tiempo hace Pedro de su casa al trabajo? Ya lo tenemos ahí. ¿Cuánto tiempo hizo Pedro? ¿Cuarenta minutos? ¿Cuánto tiempo hace menos tiempo de su casa al trabajo? Y por último. ¿Quién tarda una hora en llegar de su casa al trabajo? ¿Quién solamente tarda una hora? Eduardo. Eduardo. Y con esto terminamos el desafío matemático número trece. Elaboración de galletas. Muchas gracias. Muchas gracias. Si todavía no han terminado, pónganle pausa al video o regresenle poquito. ¿Para qué terminen? Aquí terminamos las actividades. Gracias. 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 Gracias.